Así es, estamos en el segmento económico y para iniciarles daré buenas noticias, porque este 2021, según ha informado el gobierno de Nicaragua, estaríamos teniendo un leve crecimiento en la economía. Pero, ¿qué dicen algunos economistas? ¿Cuáles son los sectores que estarían creciendo? Veamos a continuación el reporte. Según el economista Marco Peña, sectores como el comercio, turismo, construcción, servicio y el exportador empujarán este 2021 a que Nicaragua vuelva a retomar las sendas de crecimiento, tras tres años consecutivos de registrar una contracción económica a causa de la crisis sociopolítica, seguido de la pandemia del coronavirus. En este 2021, lo que podría, digamos, los sectores que podrían sostener para que la economía no continúe una fase recesiva mucho más prolongada, podrían ser el sector terciario, es decir, el sector servicio, como puede ser el comercio, el turismo, el sector de la construcción. El subsector de la construcción siempre es un subsector que si le va bien, significa que hay cierto dinamismo en la economía. Pero esto depende de la inversión interna y de la inversión externa. Sin embargo, otros son de la opinión, que mientras el país no resuelva los problemas políticos y restaure la democracia, el proceso de recuperación podría ser más lento y el riesgo de no atraer nuevas inversiones extranjeras directas limitaría la generación de fuentes de empleos. Si no abre las puertas de la democracia, no va a haber inversión. Mentira es que va a haber crecimiento y es totalmente falso que esas perspectivas que se está haciendo tanto el gobierno como el Banco Central puedan ser realistas. Lo real es que la gente tiene temor, tanto la gente de la ciudadanía como los posibles y potenciales inversionistas, tienen temor de invertir en un país de riesgo y de alto riesgo como Nicaragua. Recordemos, perdón, que la inversión extranjera directa es una variable que no se ha recuperado, es una variable que depende de la imagen país, depende de la institucionalidad, depende de las reglas del juego, depende del sistema jurídico, del estado de derecho y de los niveles de seguridad que hay en el país. Entonces, la tendencia que estaríamos observando para los primeros tres meses o el primer trimestre de 2021 es una recuperación relativa en términos de movilidad de personas, lo que implicaría una recuperación en cuanto a la tendencia estacional, el componente estacional de comercio, de movilización de personas, de flujo de dinero. El gobierno ha proyectado que el PIB mostraría este año un crecimiento de entre 0.5% a 1.5%, luego de registrar una caída de hasta 4.7%, lo que ha generado cierre de empresas, pobreza y desempleo.